En una conjunción de esfuerzos imprecedentes, la gobernadora, Emily Salgado Pineda, junto a la secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde de Luján, y la titular de la Secretaría del Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes, dieron arranque oficial al programa Juntos Pintemos Acapulco, que es parte de las acciones impulsadas dentro del plan de reconstrucción de Acapulco luego del paso del huracán Otis. Y hoy pues volvemos a las calles de Acapulco y de Coyuca de Benítez para llenarlas de color, para llenarlas de alegría, para potenciar el brillo de este que es el Hogar del Sol, con esta iniciativa maravillosa que va a beneficiar a miles de hogares de estos dos municipios. En el evento que se realizó en la Rotonda de las Mujeres y los Hombres Ilustres, con la presencia de los servidores de la nación provenientes de todos los estados, así como los integrantes de las diferentes brigadas, la gobernadora Ebeni Salgado dijo que este es un proyecto histórico que está construido con las opiniones y la participación de los colonos de Acapulco y Coyuca de Benítez para ser parte de una nueva historia. Salgado Pineda dijo sentirse muy emocionada por todo el apoyo que ha recibido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de un gran acompañamiento y con una visión humanista ha logrado una transformación de fondo en guerrero. A través de esta iniciativa también se realizarán murales en los que se contarán historias y se construirá. Nuestra memoria colectiva a través del arte y para promover, por supuesto, los valores en los que creemos, como la resiliencia, la construcción de la paz, el empoderamiento de las mujeres y, por supuesto, nuestra cultura y nuestra historia como guerrerenses. En su intervención, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se refirió a todo el trabajo y coordinación que se ha logrado con la gobernadora Ebeni Salgado, quien dijo ha sido pieza clave para todos los proyectos del presidente, lo que ha permitido avanzar. En su mensaje señaló que a meses de distancia del huracán se ha trabajado de manera intensa y constante para llegar hasta este momento. Y llegamos finalmente, ya a varios meses de distancia, a una de las etapas más bonitas que es juntos pintemos Acapulco, que tiene que ver con eso, con entender que de la tragedia también nace la esperanza, la solidaridad, la resiliencia y que pone de manifiesto lo que somos en el pueblo, lo que somos el pueblo de México. En tanto que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que servidores de la nación y jóvenes construyendo el futuro trabajarán codo a codo con habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez, en la pintura de 300 mil viviendas afectadas por el huracán Otis. Todo de manera totalmente gratuita. Para ello se adquirieron más de 7 millones de litros de pintura, casi 2 millones de litros de sellador, brochas, rodillos, felpas y otros, con inversión de 857.4 millones de pesos. La secretaria Montiel Reyes precisó que en el marco del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis, para la pinta de casas se realizaron consultas públicas a fin de elegir la paleta de colores y 250 asambleas comunitarias para seleccionar el color en el que se pintarían sus fachadas, así como tareas previas a realizar. Enseguida la gobernadora y los invitados procedieron a hacer la primera pinta de uno de los muros más representativos de la zona tradicional de este puerto. Asistieron la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, el comandante de la 27 Zona Militar, Andrés Ojeda Ramírez, el comandante de la 12ª Región Naval, José Manuel Salinas Pérez, el comandante del mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco, Benito Romero Líbano, el titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría del Bienestar, Óscar del Cueto García, el titular de la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios, Álvaro Zavala Cano, el delegado en Guerrero de los Programas para el Bienestar, Iván Hernández Díaz, el secretario del Bienestar en la entidad, Pablo Gordillo Oliveros, el artista Gersaín Vargas Vargas, entre otros. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.